Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado, así es, esta persona junto a otro que se les ha escapado, pero que por lo menos han capturado uno y han decomisado una arma que todavía no se sabe qué calibre era esa pistola que han decomisado en el sector de la Bío Olímpica. Este supuesto asaltante se subió a uno de los buses en el anillo periférico y comenzaron a asaltar cuando venían ahí alrededor de, por sector de la universidad que venían para el sector de la salida de Valle de Ángeles, así es, oficial, y inmediatamente alertaron a la policía, a la Fuerza Nacional de Ciudad del Transporte Urbano y les dio seguimiento. Oficial, buenos días. Muy buen día, nuevamente agradeciendo la oportunidad de informar. La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, mientras realizaba sus operaciones, en este caso en específico, un patrullaje motorizado por parte de los elementos del escuadrón motorizado de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, allá sobre el anillo periférico, alrededor de lo que es la colonia La Vía Olímpica, fueron alertados que en una de las unidades del transporte urbano iban dos individuos asaltando con arma de fuego a los usuarios del transporte. Es por eso que estos reaccionaron de manera inmediata, logrando dar detención a una de las personas y decomisando una de las armas de fuego con las que estos ciudadanos iban perpetrando el hecho criminal. Bien, muchas gracias, oficial Sabión. Y se nos ha confirmado que esta persona capturada, licenciado, es uno de los tantos que se han fugado del Centro de Menores Renacera, aquí en el sector del Valle de Amarateca. Han capturado un supuesto ladrón en el sector de la Vía Olímpica, la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano. Junto a José José Guerra, retorno con ustedes. Buenos días. ¡Gracias!